Antes de comenzar el video banda los invito a suscribirse al canal de mi carnal Pegaso se llama LBCREX562, el hace vlogs en locaciones de películas famosas como Transformers, revivimos la última escena de Sangre por Sangre, Los Ángeles en los 5 puntos de Sangre por Sangre, La Casa de Dr. Drip donde se filmó la película de NWA, entre muchos videos más. También los invito a suscribirse al canal de YouTube de mi carnal Raul Bravo 5520, hace vlogs en locaciones de películas famosas como Sangre por Sangre, Murales del Este de Los Ángeles, sube vlogs con raperos famosos, firmando autógrafos, entre muchas cosas más. En la portada de mi canal están los links de todas mis redes sociales, pero principalmente la que siempre uso es Facebook, Instagram si lo uso, pero casi nunca ando checándolo nomás, comparto fotos y videos. Para la banda que le interese seguirme, en el link de la portada está mi Facebook personal, por ahorita creo que ya casi no tengo espacio para agregar gente, pero los invito a que activen la opción de ver primero, para que les llegue todo lo que publico y estén al pendiente del canal. ¿Qué dan esa banda? Ahora sí comenzamos con el video, este es el especial por los 5 mil suscriptores. La primera es Ángel Muñoz, pregunta, ¿Hasta dónde planeas llegar en esto de los videos? ¿Hasta dónde? Pues en sí, no sé a qué te refieres con los videos, si los vlogs o los detrás de cámaras o los videos que grabo de música da, porque pues si te refieres a los videos que hago de música, pues no sé, nunca, ni siquiera planeé algún día llegar a estar grabando videos, y no digo que produzco da, pero me estoy enseñando apenas, y pues si las cosas se dan, a lo mejor llego a comprar una cámara, una computadora, un equipo para grabar, y pues ahí comenzar un proyecto para estar produciendo videos ya más profesionalmente, más adelante, a lo mejor si Dios quiere, pues se da. El siguiente que pregunta es MusicRapHip, y dice, te felicito mi hermano, éxitos. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tienes en YouTube, ya contando el canal que te cerraron hasta ahora, y cuáles son tus próximos proyectos? Pues desde que comencé con el otro canal, ya tenía dos años, poquito más de dos años, ya iba para 40 mil suscriptores, y pues con este, creo que, ya lo tenía hecho como desde noviembre, pero no lo trabajaba, y cuando me cerraron el otro canal, fue cuando ya le empecé a trabajar, y fue aproximadamente como desde febrero, más o menos desde febrero, ya son como seis meses, más o menos, pues entonces ya serían como dos años y medio, que tengo trabajando en los canales de YouTube, y pues los que faltan, y el proyecto que tengo en mente, pues en sí nada más el documental que estoy haciendo, con puros raperos de aquí de Guadalajara, va a tener invitados de raperos de otros estados, y ese lo voy trabajando, pues a vuelta de rueda, porque no tengo mucho tiempo, entonces ahí cuando, más bien cuando se da, es cuando grabo, no lo planeo ni nada, y pues ese es el único proyecto que tengo ahorita en mente, la siguiente pregunta la hace Eduardo Amanda, ¿qué te inspiró a hacer tu canal? pues me inspiró a que desde hace un chingo de años, me la pasaba en los eventos, pues la banda que es de aquí de Guadalajara, ubica el de Yabú, que se hacían los eventos de Aztlán, de toda la banda de Aztlán en aquellos tiempos, y yo tenía un chingo de videos de todos los raperos, que grababa de los shows, que iba a las firmas de autógrafos, a conciertos, y a veces que me invitaban a grabar, pero todos esos videos yo grababa, y después los borraba de mi celular, porque se me llenaba la memoria, ya con el tiempo dije, pues voy a hacer un canal, para estar subiendo lo que yo grabé al canal, y ya fue así como comencé a, con el canal de Yucatv. Luis Azme te pregunta, ¿cuándo subes el documental de los raperos? Saludos desde Guanajuato. Pues todavía me falta mucho, para subir ese documental, apenas voy, y se podría decir que a la mitad, todavía me faltaba por grabar muchos raperos, que tengo en mente, e incluso a muchos todavía, ni les comento el proyecto, pero yo sé que si galan, pero pues ya tengo desde enero, con ese proyecto, entonces ya tienen un poquito más de medio año, y apenas voy a la mitad, entonces yo creo que más o menos, como en noviembre, diciembre, ya lo voy a terminar para subirlo, para que se lo quemen. Ángel Ávila pregunta, ¿qué raperos oyes más, o oyes alguno en específico, y espero salga en el video? ¿Qué raperos? Pues a mí me gusta, absolutamente de todo, de todo tipo de raperos me gusta, este, oigo mucho a, la música de, te escucho, soy más de escuchar la música de mis amigos, por ejemplo, allá en el barrio, la música de, de mi carnal El Chapu, la música del Viney, la música de Cuba, la música de Crash, todo este tipo de raperos, son los que más escucho en mi día a día, ¿no? Y pues ya raperos de, de más alto nivel, pues Alcán, Alquera, La Santa Fe, todo este tipo de raperos, son los que me gustan, también escucho música, ¿no? No más de México, también escucho raperos de España, como, como Anchor, ¿no? Como me gusta mucho, como She, Zenón, todo este tipo de raperos, también, también son muy, muy de mi agrado. Anton Gómez dice, ¿qué quieres lograr con tus videos, pa? Espero salga en el video. ¿Qué quiero lograr? Pues, simplemente, mejorar, en cada video, espero mejorar mi edición, la manera en la que grabo, en la que trabajo, nunca me he puesto una meta, hasta donde quiero llegar, simplemente dejo que las cosas fluyan, y a ver hasta donde nos lleva esto, pero, mejorar, es mi meta en cada video que grabo, ir mejorando mi trabajo, que a la banda le guste. La siguiente pregunta es parecida, y la hace Zambu NSR, ¿cuál es tu meta en cada proyecto que tienes? Pues, como ya les comentaba en otra pregunta, mi meta en cada proyecto, es ir mejorando mi edición, porque, día con día, voy aprendiendo más, a usar la aplicación, y como mucha banda sabe, no tengo equipo para grabar, grabo con lo que tengo, grabo con un celular, y grabo, con el mismo celular, edito los videos, entonces, pues, estoy muy limitado, como para, para hacer videos más chingones, pero, aún así, me falta aprender mucho, con la edición, con el celular, ya después nos pasaremos a una PC. Kevin Eduardo pregunta, ¿qué obstáculos fueron los más difíciles, en tu camino, para llegar hasta donde estás? Pues, ahora sí que, yo, únicamente, mi trabajo, ve, mi trabajo que tengo de plantas, yo trabajo en una empresa, el cual me requiere, mucho tiempo, de mi día a día, y debido a eso, he tenido que rechazar, un chingo de, de proyectos, por ejemplo, he dejado ir, entrevistas y cotorreos, con la Santa Grifa, una vez, mi compa, el OG, un saludo, al OG, de la tienda, de Tino Hospital, y me invitó, a un cotorreo, con la Santa Grifa, íbamos a ir por ellos, desde el aeropuerto, y en la firma de autógrafos, hacerles una entrevista, y debido a que, me tocaba trabajar, pues, tuve que decirle que no, entonces, así se han dado, muchas situaciones, que, que he tenido la oportunidad, de ir a grabar, con, con raperos más grandes, y no puedo, porque tengo que trabajar, tengo que, porque rolo turnos, trabajo mañana, tarde y noche, entonces, muchos de los proyectos, los he rechazado, no rechazado, simplemente no he podido, por, por mi trabajo, que, que tengo en la empresa, en mi trabajo, y esa, considero que es mi, mi más grande barrera. Armando Rosales dice, saludos carnal, andamos firmes, ¿qué hiciste, para poder salir adelante? Pienso que tu pregunta, enfocada, a salir adelante, cuando, en aquella ocasión, en que me cerraron, el otro canal, pues nada, simplemente, hice otro, y los proyectos, no se acaban, siempre hay locaciones, para ir a grabar, siempre hay proyectos, en mente, y pues a seguir adelante, no hay por qué, evitarse, se aprende los errores, y ya, si un error, es que no voy a volver, a cometer con este canal, y pues ya andamos, trabajando más, en cuestión de, del canal, pues ya más seriamente, ya le doy más seriedad, ya no es más, se podría decir. Iván Velázquez, te pregunta, ¿harías música, con secán? Pues más que música, bueno, pues como la banda sabe, también, no hago música yo, yo no rapeo, ni nada de eso, pero a lo mejor, un proyecto, si trabajaría con él, por ahí, podría darse la posibilidad, de trabajar algo con él, y, y sí, obviamente, que no quisiera trabajar, ahorita, con uno de los, que representan, más perro, la escena aquí en México, y, pues con mucho gusto. Andrik Cortés dice, ¿qué te inspira a hacer videos? Saludos a Pache. Pues más que me inspire, pues el gusto por la música, el gusto por el rap, es lo que, lo que me inspira, desde Morrillo, siempre andado en el ambiente de, de banda que rapea, y, entonces, pues, tengo la, pues la facilidad de, de que me invitan, al estudio, yo voy a ir a grabar, y, pues amola, y es donde aprovecho para grabar, todo el tiempo estoy grabando, donde ando, ando grabando todo para mi canal, claro, con que se trate de música, y, pues es lo que me inspira, mi día a día, siempre he rolado con, con pura banda que hace música, y, pues gracias a eso, hay contenido para subir al canal. Jesús Andrés Gómez Santiveros, Chuloguan, te dice, ¿por qué nunca te has aventado a grabar? ¿Por qué presiento que has de tener muchas rolas escritas, y te apretarías? ¿Aquí andamos apoyando, mi Leo? Pues fíjate, güey, que de hecho, si me gustaría llegar a grabar, pero, nunca me he animado, y, y yo pienso que no la armaría, de todos modos, porque no tengo yo, la cabeza como para escribir rolas, güey, no tengo cabeza para componer, entonces, pues esto me detiene, ¿verdad? Pero, de todos modos, no, no está en mis planes ponerme a grabar, porque, ya descuidaría una cosa, o grabo mi música, o grabo para el canal, o así, pero no, yo prefiero estar detrás de la cámara, que estar detrás del micrófono, mejor, prefiero detrás de la cámara, es donde, es mi lugar, Miguel RC, ¿qué tipo de proyectos te gusta hacer más? Saludos desde la Ciudad de México, éxitos, y a seguir adelante, y espero salga en el video, carnal. Un saludo, loco, pues, me gusta hacer de todo, güey, trato de, de llevarle, cosas diferentes a la banda, cosas diferentes, que en otros canales no se ven, y pues, grabo de todo, güey, que tengo de estar enseñándome a grabar videos, todos los videos que estoy subiendo al canal, los grabo y los edito yo, y pues, ahí la llevo aprendiendo poco a poco, y ese es el proyecto que le doy más importancia ahorita. Andrés Reyes te dice, ¿te ha afectado o te ha beneficiado subir videos? ¿y cuánto llevas haciéndolos? Saludos. Pues, afectado, no creo, bueno, no veo en qué lado me haya afectado el comenzar a subir videos, y beneficiado, pues, sí, tan solo por el, el tiempo que pasa uno grabando, yo no lo llamo como trabajo ni nada de eso, pues, aparte, no recibe uno ingresos como toda la banda piensa, pero me gusta un chingo ese cotorreo, y cada vez que ando grabando, cuando subo un video a mi canal, es porque, fue de una grabación de un cotorreo, te la pasas cotorreando todo el tiempo, bien, bien a gusto, y eso es de los más grandes beneficios que me da, simplemente el cotorrear, llevársela chido, y, y nunca estoy aburrido, siempre tengo algo que hacer, siempre tengo un lugar ahí a donde grabar, y todo ese pedo, entonces, pues, eso es lo que más me ha traído. Javier, te pregunta, ¿a qué rapero te cae más bien? Si te refieres a como persona, hay muchos raperos que me caen bien, porque, o sea, yo te puedo interpretar tu pregunta como, hay muchos raperos que yo conozco que, que la neta, como personas son bien, bien mierdas, son bien culos, y bien ojete, los vatos como personas, pero su música me gusta, entonces, como dice la banda, pues, la música es música, y su música sí me gusta, pero los he cotorreado como persona, y definitivamente no me interesa cruzar palabra con ellos, y hay otros compas que, como personas, pues, son bien leñas acá, y musicalmente, pues, no escucho mucho su música, entonces, pues, no sé en cómo vaya enfocada tu pregunta. Jimmy King nos dice, ¿promocionarías algún rapero que te pida paro? Pues, sí los promocionaría, pero, últimamente ya, pues, como ustedes saben, se necesita tiempo, se necesita el conocimiento para, para editar, o sea, lo que, lo que uno aprende, le ha costado a uno aprenderlo, y, por el tiempo que uno, gasta grabando, en moverse, en invertir, y todo ese pedo, pues, yo pienso que ya, ya a estas alturas, ya me, me pondría, a, a pedirles algo, pues, aunque sea, que, que cooperen con algo para la gas, no les digo como si fuera a cobrarles, porque, pues, no sería un cobro, simplemente, que me tiren a esquina con algo para la gas, y, Simón, y se arma. Jorge Solorio Baja dice, saludos carnal, mi pregunta es, ¿con cuál rapero te llevas más bien? Pues, con todo mundo, wey, yo, con todo mundo me la llevo chido, toda la banda sabe que yo soy leña, y, todos son bien leñas conmigo, y, pues, con los que más ando, es con mi carnal Binet, con el Spook, con el Nes, son con los raperos que, que más convivo, los tengo, no tan cerca, pero, tengo la facilidad de, de que me manden un WhatsApp, acá y de Gotorea de Aricaigo, y, pues, son con los, con los raperos con los que mejor me llevo. Julio David dice, saludos carnal, ¿tú qué piensas sobre el rap mexicano, que es una basura, es bueno, o puede mejorar? Pues, obviamente, el rap mexicano, la escena, hoy en día, ya se está consolidando, como una escena, ahora sí, valga la redundancia, pero, siempre está la posibilidad de mejorar, de eso de, de las tiraderas, y todo ese pedo, yo pienso que, si es una piedrita en el camino, para muchos artistas, y es algo que ya, debería de quedar de lado, pero, si la escena va en crecimiento, y siempre va a haber, la posibilidad de mejorar, siempre va a haber mejores proyectos, para los raperos, y siempre van, van a ver para adelante, entonces, este pedo, pues, yo pienso que siempre va para adelante, y no, no va para atrás. Kevin Hernández Garay, dices, ¿tú rapeas, o alguna vez has grabado, alguna rola, en caso de que sí, la pones, saludos? no wey, de hecho nunca, nunca he grabado, como te, como les digo, en las otras preguntas, no, nunca me he animado a grabar, porque nunca, me he animado a escribir una rola, porque, pues, uno sabe sus posibilidades, y sus límites, y yo sé que no tengo cabeza, para ponerme a escribir un tema, y pues, por eso, no, nunca me he animado a grabar. Hugo Zamarron González, ¿cuánto tiempo estuviste en la Casa del Hielo, con quién, y cómo era? Y me mandas un saludo, hasta acá, hasta Chihuahua. Un saludo, loco, hasta Chihuahua, pues, mucha gente sabe de eso, de la Casa del Hielo, que por ahí la anduve arronando, y mucha gente nueva, no, no, no conoce de ese pedo, pero yo duré en la Casa del Hielo, aproximadamente un año, un año y medio, que fue lo que duró, todo ese pedo, de la Casa del Hielo, este, pues, yo vivo ahí en Corto, yo creo que caminando, hago como, menos de 10 minutos, de mi casa, a donde es el llamado, fumadero, donde era la Casa del Hielo, y pues, me aventé un año y medio, cotorreando, yo salía de mi cantón, y me iba a cotorrear para allá, porque era parte del barrio, y ahí, la rolaba con el Chitino, con el Piquis, con el Sebum Paz Descanse, con el Cuba, con la banda de los DPS, hubo un tiempo que Mañaco, llegó a vivir un ratillo ahí, también a la Casa del Hielo, se abrió, para el Papa DPS, ahorita que está, en Estados Unidos, un saludo de mi canal Papa, también llegó a vivir un rato ahí, a la Casa del Hielo, y pues, la rolamos un ratillo, un año y medio, con toda esa banda, y, y pues, cuando la rolaba ahí, todavía ni siquiera tenía el canal, entonces, había mucho, mucho material bueno, que pude haber subido en ese entonces, pero, pues no, ni siquiera tenía en mente, la idea de un canal. Alberto Jaquez dice, ¿Por qué no eres rapero? Un saludo loco, pues, ya se las he respondido mucho esa pregunta, pues no soy rapero, porque, no, no me llama mucho la atención, y, y siento que no tendría yo cabeza para eso, mi lugar está detrás de la cámara, en editar y producir. Poeta rap dice, ¿Cuál es tu sueño? ¿Y por qué te motivas a seguir día a día, sin importar las críticas de los demás? ¿Cuál o quién te ha inspirado a hacer videos? Mi sueño, pues sería, no sé, mi sueño, mi, mi meta personal, ya fuera de, de YouTube, pues sería, como todos, yo tengo planes de formar una familia, tener mi propia casa, mi propio carro, una, una familia bien, bien estable, y, y, pues esa es mi meta, y si te refieres a YouTube, pues en sí, nunca me he formado un, una meta en general, todo va, las cosas siempre se dan solas, hago lo que me sale ahí día a día, eso es lo que grabo, y, pues no sé, no sé, así como dice la Santa Grifa, hasta donde se pueda. David, bueno, dice, ¿te gusta el hip hop en inglés, bro, o el ritmo? El ritmo sí me gusta, me gusta más chino los, los blows, los instrumentales, en, que usan los raperos en inglés, pero, pues obviamente, no me gusta mucho, en sí, ni en mi celular, tengo música de ellos, a veces en la compu se escucho, pero, pero de, de yo ponerme a, a tener música en inglés en mi celular, no, pues porque ni siquiera les entiendo, no hablo el, no hablo el idioma inglés, y, y, pues los blows sí me gustan, por ejemplo, me gustó un chingo la música de Eminem, pero, pues no entiendo la letra, entonces, solamente, te pones a escuchar el ritmo, y nada más. Core, nos hace dos preguntas, ¿para cuándo el documental de la Venenos, y si Mara o uno de esos, te invita a hacer un, a un evento, o una entrevista, ¿irías? Pues nunca les he planteado el, la posibilidad de, la posibilidad, mejor dicho, de hacer un documental a mis compas de ya de Venenos, a lo mejor más adelante, sí, les comento el proyecto, y, y se arma, pero, por ahorita, pues nunca, nunca los he puesto, el plan en mesa, pero, a lo mejor y más adelante se da, y, pues eso de grabar un proyecto, con el Mara, o esos vatos, pues, yo pienso que, por ahorita no, este, mi carnal crash, lamentablemente, se fue sin arreglar esos pedos, y, y los pedos se quedan así, yo respeto eso, a lo mejor, y si, si todo Venenos, su familia de crash, llegaran a arreglar los problemas con ellos, entonces ya sería, otra cosa pues, ya, ya podríamos hablar de tocar el tema, pero, actualmente no, yo pienso que no, no se arma. Mis Perruelas dice, ¿qué es lo que disfrutas de tu trabajo? Lo que disfruto, más que disfrutar, este, la satisfacción que me ha dado, de, de conocer un chingo de personas, wey, gracias a eso, la mayoría de los, de los raperos que grabo, ya los conocía, y muchos otros, no los conocían, pues les gustó a, les gustó lo que yo hacía, y me invitaban a cotorrear, y de ahí fue conociendo muchas amistades, entonces, la, la satisfacción más grande que me ha dado este pedo, es, son los, los amigos que me, que me ha hecho conocer, muchos de ellos son ya, considero carnales, eso, eso es la satisfacción más grande que, que YouTube me ha dado. Y por último, Tripola Rappers dice, ¿a qué cosa te dedicas fuera de YouTube? Pues trabajo, loco, como les decía, en la, en la otra pregunta, trabajo en una empresa, aquí en Guadalajara, la gente que es de Guadalajara, conoce la zona industrial, por ahí trabajo en una empresa, y rolo turnos, mañana, tarde y noche, son ocho horas de jales, y, eso es lo que abarca, la mayor parte de mi día, el, mi trabajo, cuando estoy de noche, pues no tengo tiempo, de salir a cotorrear, cuando estoy de mañana, es cuando más me la paso grabando, y cuando estoy de tarde, pues tampoco tengo mucho tiempo, también como les comentaba, por eso he dejado de, he dejado pasar muchos proyectos, ¿Qué tal esa banda? Pues este fue el video, de especial por los 5 mil suscriptores, yo pienso que, vamos a estar haciendo uno así, cada vez que, que vaya cumpliendo, que vaya sumando 5, por ejemplo, a los 10 voy a hacer otro, a los 15 otro, a los 20 otro, para que hagan paro, compartir el link del canal, en sus redes sociales, y mucha gente se suscriba, les voy a dejar también, en la descripción del video, el link del canal de YouTube, de mi canal BN, que también hace música, hay muchos videos en el canal, acerca de él, para que estén al pendiente, y recuerden suscribirse, al canal de mi canal Pegaso, y de su canal de Raúl Bravo, que por ahí vamos a estar, dándole promo a sus videos, para que estén al pendiente, también para que dejen, en los comentarios, las preguntas, para los próximos videos, que va a hacer Joker en su canal, para que, para que él la responda, saludos locos, sin más que decir es todo, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!